¡Suscríbete al canal! a trabajar para Orlando y pasó esto de la caída del avión Sukhoi en Venezuela y bueno el jueves habíamos tenido aquí a Adriana Azzi por cierto que había dicho que con Mercurio en retrógrado íbamos a oír noticias desagradables sobre caídas de aviones lamentablemente dos capitanes, dos oficiales de nuestra fuerza aérea venezolana fallecieron en el accidente ustedes los van a ver en pantalla ahora a los dos uno de ellos por cierto fue testigo del juicio que llamaron el golpe azul por el cual están presos varios oficiales venezolanos uno de los famosos golpes que se han denunciado en Venezuela o de los supuestos golpes y uno de estos dos jóvenes se atrevió en medio de ese juicio a negar la posibilidad de que estos pilotos que están presos en Venezuela pudieran manipular, maniobrar unos aviones Sukhoi para atentar contra la vida de Nicolás Maduro como fue la denuncia pero mañana vamos a tener un programa especial en el que vamos a tocar este tema vamos a hablar de las cosas extrañas que hay en la caída de este avión militar en Venezuela vamos a tener aquí al general Antonio Rivero que tiene algunas hipótesis que son muy ciertas y vamos a contar un poco de este juicio en el que fueron condenados varios oficiales venezolanos y a pesar del testimonio de un experto que es precisamente uno de estos jóvenes que lamentablemente murió en el accidente de Sukhoi en Orlando tuvimos la oportunidad, el equipo de Agárrate de participar fue casualidad porque llegamos a una reunión que teníamos en la Universidad Ana G. Méndez y ubicada ahí en Orlando y resulta que había una feria de venezolanos organizada por venezolanos el grupo venezolanos en Orlando la feria era para instruir a los venezolanos que están recién llegados en este caso a Orlando sobre esas cosas básicas que debemos saber y que debemos manejar para no caer en errores cuando estamos inexpertos en un país que por supuesto no es el nuestro como es el caso de los Estados Unidos yo tengo que felicitar, lo dije porque me hicieron dar unas palabras yo tengo que felicitar de verdad a quienes organizaron esta feria y no solamente eso, a quienes tienen ya tiempo en Orlando que tienen tiempo aquí en los Estados Unidos que están dedicándole parte de lo que es su agenda a darle herramientas a estos venezolanos que están recién llegados y que se hayan unido a pesar de que hay varias organizaciones está la Casa del Venezolano, está Venezolanos en Orlando y se hayan unido para beneficiar a quienes están emigrando en este momento de Venezuela y llegando a esta tierra y yo quisiera tomar unos segundos de esta introducción del programa para ponerme a la orden, poner este programa a la orden este programa que pudimos experimentar en Orlando la cantidad de personas, de venezolanos que nos ven para lograr que aquí en Miami, donde por supuesto llegan más venezolanos de los que están llegando a Orlando para que podamos darles a ellos también esas herramientas para que podamos ayudarlos, para que podamos darles una mano que nos organicemos y que nos unamos todos aquí cuántas organizaciones de venezolanos no hay aquí en el sur de la Florida cuántos no estamos de alguna manera permanentemente en comunicación con los que llegan, con los que van a venir con familias enteras que están dejando todo en Venezuela por miedo, por miedo justificado y que quieren hacer una nueva vida y llegan aquí sin absolutamente ningún conocimiento de lo que deben y tienen que hacer yo propongo y lo propongo a partir de este momento que unamos nuestros esfuerzos para que nos copiemos de ese ejemplo que está dando Orlando de hermandad ese ejemplo de nacionalismo y de generosidad y que podamos olvidar esas rencillas y borrar un poquito estos egoísmos y estas mezquindades y estos protagonismos para beneficiar a quienes están llegando ahora y a quienes vienen que serán muchísimos más tengo que darle las gracias de verdad al periódico al semanario Orlando Sentinel a su director Rafael Palacio porque cubrió nuestra de una manera maravillosa este evento a Geisha una de las periodistas del Orlando Sentinel también a la revista Orlando es más a su directora Yanni Amaro y a todos los restaurantes venezolanos que nos invitaron a comer ahí me vine con unos kilos de más que espero perderlos esta semana y prometemos que Agárrate va a estar muy pronto en Orlando haciendo el programa desde allá para que podamos mostrar lo que es Orlando lo que son los venezolanos en Orlando cómo es la vida en esa ciudad que es mucho más que los parques de atracciones también tuvimos la oportunidad de ir a ver a Ricardo Alojona yo les dije que era una de las actividades que iba y tenemos que agradecerles el equipo de Agárrate que pudo estar ahí al Team Victoria que fue quien nos invitó que nos dio además invitación VIP pudimos ver a Ricardo Alojona así, así, muy de cerquita cosa que agradecemos muchísimo vamos a comentar ahora la visita del Papa a Cuba hay definitivamente una gran consternación en el exilio cubano y yo asumo que en el venezolano también en todos los que de alguna manera resienten lo que han sido todos estos años de dictadura en Cuba y que además se ha transmitido a otros países de América Latina ya sabemos la franquicia de este socialismo del siglo XXI que esta visita del Papa no haya tomado en cuenta la violación de los derechos humanos en Cuba no haya tomado en cuenta la disidencia en Cuba y que lo que ya hemos visto son imágenes que son más diplomáticas que realmente lo que esperábamos de este Papa que ha sido tan revolucionario un Papa que ha perdonado el aborto un Papa que no excluye a los homosexuales como debe ser porque no se deben excluir un Papa que está tratando de llevarle la paz espiritual de verdad al mundo a esas mujeres que por alguna razón abortaron las ha perdonado y dice que hay que perdonarlas y que hay que seguir adelante y lo que hemos visto en Cuba es que esta parte humana del Papa Francisco que es lo que ha reconciliado a mucha gente con la Iglesia Católica ahí se convirtió o lo que se ha mostrado es su parte diplomática él va como el máximo representante del Estado del Vaticano y no como el máximo representante de la Iglesia Católica es lo que hemos sentido porque nos chocaron y a mí particularmente me han chocado las imágenes del Papa Francisco con Fidel Castro imágenes que por cierto vamos a ver durante el transcurso del programa sin sonido porque por supuesto el Estado cubano no permite que se escuche lo que ahí se habló porque fue una reunión privada y no hemos visto las imágenes del Papa Francisco con las damas de blanco con los expresos políticos de Cuba con quienes todos los días están luchando dentro de la isla para que regrese la democracia y para que se haga justicia y lo que recordamos en ese momento que vimos al Papa Francisco hasta sonriéndole a Fidel Castro lo que recordamos es cómo se ha perseguido a la Iglesia Católica en Cuba cómo se ha perseguido a los creyentes de la Iglesia Católica a quienes tienen una creencia distinta a la que el Estado cubano quiere imponer que es simplemente el ateísmo es lamentable y es doloroso todavía falta que el Papa vaya a Santiago de Cuba no sabemos si ahí va a ser por lo menos una expresión va a decir algo que tenga que ver no solamente con la pobreza que hay en Cuba sino con la persecución política en su cara y eso sí yo lo comenté fueron detenidos tres presos tres cubanos que intentaron hacerle llegar una proclama de derechos humanos fueron detenidos enfrente del Papa en el momento que iba a dar la misa principal y sí se le vio un gran malestar en el rostro al Papa Francisco no podemos negarlo pero hasta ahora no ha habido una expresión realmente dura contra esta persecución que se está dando en vivo en el mismo momento en que el Papa Francisco está presente en Cuba vamos a ir a un corte y al regreso vamos a presentar ya al invitado que lo tenemos aquí oyéndonos en silencio es Omar Mora Tosta abogado amigo gracias por estar aquí Omar y bueno esto además para mí es un regalo de vida porque tanto que nos comunicamos contigo y todo el defensor de presos políticos en Venezuela el defensor de los derechos humanos y bueno que te tengamos aquí en vivo es una ganancia porque qué difícil para ustedes los abogados que tienen que estar todos los días pendientes de esos presos políticos de Venezuela que puedan salir del país a tomar un respiro pero a trabajar también de eso vamos a hablar contigo al regreso si como no gracias Omar ya volvemos con Agárrate no se vayan regresamos con Agárrate aquí en el corte estábamos hablando de la cantidad de años que tenemos conociéndonos Omar eras escribiente y yo era repartera de tribunales si estamos muy empezando yo dije que 20 yo dije que 20 son más de 25 años Omar son si son como son 30 años fácilmente fácilmente 30 años y ahora fíjate nosotros no sabíamos tú como escribiente yo como reporter de tribunales las vueltas que iba a dar el poder judicial en Venezuela no solo el país el poder judicial Omar el poder judicial qué importante ha sido para la persecución política en Venezuela clave clave definitivamente y lamentablemente es el brazo ejecutor de las políticas de persecución en Venezuela es muy fácil dedicarse a ser abogado bajo perfil pero sin embargo tú agarraste el otro camino el camino de lo más difícil el camino de defender nada más y nada menos que al general Baduel defender al hijo a Raúl Emilio Baduel defender al gato de Aragua defender creo que estás también en Rosmi Mantilla a Gaby Arellano a Gaby Arellano que 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 hagamos una reflexión personal sobre esto ¿no? porque hay muchos abogados que no quieren meterse en un problema como como esto porque obviamente ustedes son tan perseguidos después como como las personas que defienden sí bueno no es ni siquiera que uno busca esos casos por razones de Dios porque yo lo asumí así ya después este han llegado a mí casos de esa naturaleza y uno lo ha asumido ¿no? contra viento y marea porque tú sabes que siempre hay tendencias que 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 no están muy de acuerdo con que uno acepte ese tipo de casos pero bueno al final es el trabajo es lo que uno hace es lo que te gusta lo que te apasiona y yo me preparé para eso y realmente este siento que es un deber para con el país uno ayudar a estas personas y a muchos otros que están en Venezuela que no tienen la oportunidad de hablar que no tienen la oportunidad que tengo yo en este momento contigo de expresar el descontento que sienten día a día de lo que está pasando en Venezuela yo siento que el deber nuestro de la generación de nosotros es el rescate de la institucionalidad en el país este hablábamos de lo que era antes el poder judicial y lo que es ahora no podemos generalizar tampoco decir que son todos pero una gran mayoría de los jueces lamentablemente se han prestado para estas cosas y es terrible háblame un poquito de eso Omar porque son jueces que yo sé que tú conocías quizás también en el ejercicio profesional te ha sorprendido de algunos casos por ejemplo que hayas visto que hayan sido personas que tú pensabas que eran honestas y de repente los ves de este lado de ejecutor de violador de derechos humanos muchos de estas personas son nuevos digamos la generación que uno conoció ya han salido muchos porque las plazas de esos tribunales han sido sustituidas por personas afectas digamos al régimen a los que les conviene pero si de verdad uno a veces se lleva una sorpresa porque uno sigue siendo una persona de ley tú confías en lo que está escrito en lo que es correcto tú dices bueno pero en el fondo estas personas deben tener como quien dice el corazoncito pero eso no se ha logrado Patricia se lo dije a los jueces que profirieron en varias oportunidades decisiones adversas en contra de estas personas inocentes que se denominan los presos políticos en Venezuela y que no se olviden que estas son violaciones a los derechos humanos que no prescriben son las violaciones a los derechos humanos que son perseguibles por la justicia internacional y que tarde o temprano van a tener una consecuencia no solo en la vida de las personas que han sido víctimas de esto sino en los ejecutores de esas decisiones en contra no solamente de la vida y de la familia de estas personas sino de la institucionalidad en un país ¿cuál es el mecanismo para que esta gente pague? porque el único twitter que yo pude publicar en el momento de la sentencia por ejemplo de Leopoldo López de la juez Susana Barreiro es que ella era ahora una violadora más de derechos humanos y que sería perseguida internacionalmente y eso 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 es así pero hay que hay que llenar unos unos o sea es un mecanismo para hacer la denuncia antes ¿quién se hace la denuncia? ¿cómo se hace esto? ¿cuáles son las pruebas contra ella? por ejemplo poner un caso ¿estamos poniendo un caso? si sea un ejemplo no fíjate normalmente uno espera que haya justicia en el país nosotros hablamos de la institucionalidad como era antes yo me acuerdo de lo que era la corte suprema de justicia cuando uno llegaba a la corte suprema uno sentía que estaba en el templo donde y a uno de verdad le causaba como emoción llegar allí el respeto la majestuosidad que se sentía exactamente eso en este momento uno no lo siente y no lo siente y a veces quisiera sentirlo cuando tienes decisiones como esta que condena a 8 años a 2 estudiantes venezolanos por ejemplo el caso de Raúl Emilio y del Gato de Aragua por el simple hecho de ejercer el derecho humano a la protesta pacífica a pensar distinto a disentir es decir una jueza institucionaliza como delito el pensar distinto en Venezuela porque simple y llanamente le dio la gana porque no existe ninguna prueba todo el expediente es un montaje hay videos hay fotos hay testimonios de por lo menos 14 personas que estaban allí y los llevamos a declarar y ella volteó la ley torció la versión de los hechos para condenar a como diera lugar y supongo que cumplir la orden que le dieron ¿cómo es esto? ¿cómo puede ocurrir esto? por eso te digo pregunta cuando tú me dijiste que tú te habías preparado para esto es decir que tú te habías preparado para enfrentar lo que es todo el poder de un estado que no es democrático definitivamente ¿cómo se prepara un abogado para enfrentar un juicio de esta forma? que tú sabes porque si tú estás en la ley tú sabes tengo esto ganado tengo mis pruebas ¿cómo se prepara un abogado para esto? es muy difícil porque nosotros lo que nos ha preparado para esto es la experiencia es decir el ver la evolución o la involución de lo que es hoy en día el poder judicial en Venezuela nos ha llevado a prepararnos a hacernos una carcasa porque no te creas tú que nosotros no vivimos lo que viven las familias de las personas que están perseguidas nosotros sufrimos también la impotencia de no poder hacer más y lamentablemente se agotan en Venezuela los extremos legales y tienes que acudir al sistema internacional de derechos humanos en específico en el área nuestra el sistema interamericano en el caso de estos muchachos bueno se acudió allí también a Naciones Unidas para buscar lo que parafraseando al profesor Arteaga que tuvo un estupendo artículo hace dos semanas en el Nacional va chaqueando la justicia es decir la justicia en Venezuela es como un producto que se agota o que no se consigue o que se consigue en muy pocas partes y yo no quiero que eso sea así nosotros tenemos que tener esperanza en que podemos rescatar la institucionalidad yo siento que los jueces no importa quienes sean al momento de ver ese tipo de condenas ese tipo de órdenes para ejecutarlas ellos saben que eso es incorrecto Patricia yo siento que eso tiene que cambiar claro tú sabes que me llama la atención que la mayoría son mujeres en el caso de Raúl Emilio y del Gato Aragua fue una mujer o sea las que dan las peores sentencias las sentencias de los de los ¿cómo se llama? de los policías también de los comisarios de la PM también fue una mujer la sentencia de Leopoldo López fue una mujer ¿por qué una mujer cómo puede prestarse por una cosa como esta? no lo sé un hombre también pero de verdad pero en el caso de los han sido mujeres han sido mujeres sí no lo sé será por temperamento será porque pueden controlar mejor las cosas no lo sé pero realmente es detestable es bochornoso que ese tipo de cosas ocurran cuando tú ves que en un país se cierran las puertas a la justicia yo esto lo digo con mucha responsabilidad las personas me dicen doctor pero ¿por qué usted sigue defendiendo estos casos? ¿por qué usted cree en el sistema de la justicia venezolana? honestamente uno no cree en la justicia venezolana pero tienes que transitarla porque tienes que cumplir los requisitos que la ley te da y siempre tener la esperanza de que las cosas se hagan bien porque con una sola decisión que en un momento determinado un juez valiente tome en Venezuela se va a hacer viral y eso va a cambiar las cosas y siempre esperamos que sea el próximo ¿sabes? o sea por ejemplo se esperaba que la juez Susana Barreiro fuera ¿cómo no? pero después de lo que pasó con la jueza no nadie se atreve porque todo el mundo se ve en ese ejemplo y todo el mundo dice me va a pasar lo mismo eso es correcto porque se utilizaron ese tipo de casos para ejemplarizar un castigo en todos los estratos de la sociedad venezolana cuando se quiso hacerlo en el ramo militar utilizamos a Baduel cuando lo quisimos hacer en el ramo político ahí tienes a Leopoldo a Ledesma a otros más cuando lo quisimos hacer con la sociedad civil y los estudiantes pues ahí los tienes cuando lo quisimos hacer con un miembro del poder judicial ahí tienes a la jueza FIUNI pero ellos ganarán el día en que dejemos de luchar por eso si nosotros seguimos defendiendo la institucionalidad con las reglas que el sistema democrático nos da que las leyes venezolanas nos dan los tratados internacionales yo sé que lo vamos a lograr mira esto se respira en Venezuela de que esto no va a durar para siempre la gente está tomando mucha conciencia Patricia de que las cosas no se están haciendo correctamente hasta las personas que estaban con el gobierno en un momento determinado ya han visto porque están sufriendo en carne propia que están siendo violados sus derechos también estas personas están siendo perseguidas porque aquí el que se atreva a decir algo en contra del gobierno así sea de sus filas pues sienten los embates de esta situación entonces eso no es una cuestión que va a durar para siempre Omar el caso más emblemático digamos que has tenido tú es el caso del general Raúl Baduel entre otros costó mucho la casa por cárcel que le han dado al general Baduel pero ha sido también objeto como de dudas de que bueno y cómo es esto que mandaron a ese señor para su casa en medio de estas circunstancias que todo el tiempo se está hablando de ruidos en los cuarteles que este hombre tiene una ascendencia definitivamente sobre la fuerza armada cómo lograste todo eso en este momento preciso que mandaron a Raúl para su casa bueno esto es un trabajo de mucho tiempo y además no es un favor yo lo he explicado esto no es un favor el general Baduel prácticamente iba a cumplir la pena de 7 años y 11 meses en la cárcel sin que le hubiesen dado las medidas alternativas a la ejecución de la pena en libertad que le tocaban desde hace 3 años él tendría que haber estado en libertad condicional y eso no había ocurrido nosotros metimos todos los recursos se recusaron jueces se hizo de todo hasta que se denunció esto en instancias internacionales se denunció inclusive en las instancias que tienen que ver con la protección de derechos humanos en Venezuela y la presión internacional lo que está ocurriendo digamos a nivel internacional que tiene que ver con los derechos humanos en Venezuela yo siento que todo fue el caldo de cultivo para que una decisión así se tomara si hay presión de los cuartos 7 años en la vida de una persona es muy muy difícil y para la familia también que tuvo que aceptar las vejaciones los maltratos y la persecución permanente dentro del penal de Ramo Verde cuando iban a visitarlo es complicado en este momento bueno yo siento que él está se reúne con militares porque dicen que está en reunión y que está conspirando en absoluto ¿está vigilado? ¿tiene vigilancia? pues yo supongo que está vigilado ¿cómo que tú no lo visitaste más nunca en Alba Duel? no, por supuesto que sí pero ¿tiene vigilancia expresa? no, no, no expresa no pero yo supongo que la debe tener si la tenía dentro del Ramo Verde que le allanaban y le volteaban el cuarto para patas arriba cada vez que le daba la gana pues supuestamente él es la barajita repetida en todas las conspiraciones en todas las cosas que se hablan de golpe militar en este momento seguramente lo están vigilando pero él lo que está es en su casa tranquilo es con su familia un abogado como tú que tiene la experiencia que tiene con esta persecución política con la justicia en Venezuela ¿tú le aconsejarías a un perseguido político en Venezuela que se entregara o que se fuera del país en caso de que hubiera excepción? bueno, fíjate bien eso es una decisión de conciencia ¿ok? por supuesto que tú le planteas los escenarios tú tienes que ser honesto y decirle mira con lo que nos vamos a enfrentar si tú estás dispuesto yo te voy a acompañar en cualquiera de los dos escenarios y eso es lo que he hecho a lo largo de estos años uno le pone las cartas sobre la mesa mira esto es lo que ha ocurrido con las demás personas y una frase que yo les digo por cierto yo no defiendo cobardes ¿entiendes? sí, sí ¿por qué? y yo estoy con las personas que realmente merecen que uno los defienda y me siento orgullosísimo de estar con cada una de esas personas de eso me vas a hablar al regreso porque vamos a tocar caso por caso para que me cuentes cómo está cada uno sobre todo cuál es su posición espiritual en medio de condenas larguísimas que tienen el caso de Raúl Emilio que es de mi gran afecto el caso del gato de Aragua el caso de Rosmit que también es un muchacho valiosísimo que está preso creo que todavía no está ni siquiera condenado Rosmit no está condenado vamos a ir a un corte al regreso continuamos hablando con el abogado Omar Mora Tosta ya volvemos regresamos con Agárrate estamos con el doctor Omar Mora Tosta defensor de presos políticos en Venezuela los casos que tienes Omar ya hablamos del caso de Raúl Baduel del general Raúl Baduel háblame del caso del hijo del general Baduel ya condenado a 8 años de cárcel ya sabemos bueno aquí en este programa hemos hablado profusamente de ese tema ¿cómo está él espiritualmente él y el gato de Aragua que es su compañero ha sido su compañero en este su hermano su hermano sí bueno ellos están muy 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 fuertes con unas convicciones bueno increíbles a pesar de todo esto yo tienen la fe que en cualquier momento van a salir en libertad porque esa es la convicción que tiene una persona que sabe que no ha cometido ningún delito que está allí de gratis que se le están violando derechos humanos pero que él se sabe inocente esa fe en Dios y en que no has hecho nada malo te lleva a estar con esa moral en alto como ellos la tienen es verdad a veces pega su familia también le pega pero realmente 8 años de cárcel además por todas las cosas que han pasado que es bueno que las recordemos Omar porque han sido torturados han sido vejados no ha sido fácil sí acuérdate que ellos fueron trasladados escondidos para el penal de Uribana y allá fueron recibidos con una golpiza les pegaban con una suerte de bate que llaman el comenalga los esposaban y les pegaban esposados les montaban pistolas y se las con eso les pegaban en la cabeza les detonaban sin ningún tipo de digamos de proyectil para que ellos sintieran ese miedo les ponían música según ellos alegan chavistas toda la noche incitándolos a suicidio cualquier cantidad de cosas después entonces el día en que sucedieron los hechos en el penal lamentablemente que murieron tantos jóvenes allí el que es por el venenamiento sí y a ellos los iban a matar este y realmente los propios muchachos que estaban allí compartiendo el infortunio de estar detenidos los ayudaron y también fueron brutalmente golpeados en ese momento a ellos los hicieron desnudar y los llevaron a la cancha de Uribana a las 12 del día te imaginas el sol que pega allí y en el manto asfáltico los hicieron acostar con las manos en la nuca boca abajo ahí fue cuando se quemaron los genitales y si se movían les pegaban con armamento les daban patadas ahí fue donde fracturaron las costillas de Raúl Emilio ahí fue donde se le produjo una herida al gato de aragua también en una pierna porque se negaban a cantar consignas chavistas también que los ponían es decir un horror ha sido toda esta situación el extremo fue que bueno nosotros denunciamos pues esa violación a derechos humanos que estaba ocurriendo en el caso de ellos y de todas las personas que estaban allí detenidas y bueno la ministra de asuntos penitenciarios actuó correctamente y puso fin a esa situación y lo sacaron a ellos de allí y están ahora en el penal de Tocuyito yo no puedo decir que ellos están bien nadie está bien cuando está preso y mucho menos preso injustamente si eres inocente menos pero en este momento gracias a Dios pues digamos que sus conexiones mejoraron mejoraron el caso de Rosmi Mantilla Rosmi es un muchacho muy particular pertenece a Voluntad Popular en el partido de Leopoldo López y es un representante de la comunidad homosexual y defensor además de los derechos de los homosexuales estaba luchando por la ley para el matrimonio para que se aprobara en la asamblea nacional porque está preso Rosmi bueno está preso Rosmi al igual que muchas otras personas con la fábula esta del patriota cooperante un supuesto patriota cooperante dijo que Rosmi era nada más y nada menos que la persona encargada de la logística económica de las guarimbas en Caracas cosa que es completamente falsa y es tan falsa que el momento en que le hacen un allanamiento a Rosmi en casa de sus abuelos donde él vivía en Caricuado consiguen tres sobres supuestamente que le fueron sembrados allí por parte del Sevin curiosamente los sobres tenían hechos bonitos en la misma letra de las carteleras que están por allá los nombres de los sitios donde supuestamente iba ese dinero eran supuestamente 20 mil bolívares por ese chisme Rosmi Mantilla sin ninguna otra prueba está detenido desde el año pasado en espera de un juicio nosotros fuimos a la audiencia preliminar el juez la hizo en el aire nos dio cinco minutos para argumentar de los cuales no escuchó absolutamente nada se paró antes que pudiéramos replicarle nada y nos dejó con la palabra en la boca por supuesto no se fue a es la única audiencia que se ha dado es la única y sin dar la oportunidad a la defensa de defender los argumentos que se habían planteado las nulidades absolutas que hay allí al igual que en otros casos que son nulos desde el principio porque se ha violado la ley pero en el caso de Rosmi al igual que en el de Leopoldo nos negaron el acceso a las pruebas es decir nosotros en un eventual juicio de Rosmi Mantilla vamos sin la posibilidad de tener pruebas por parte de la defensa porque no fueron admitidas tú puedes creer eso es decir es como que si vas maniatado con los ojos vendados es lo que te digo que es difícil para un abogado eso si burro contra tigre pero no importa es decir son tan 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 kafkianos este tipo de casos tan parecidos a lo a lo relatado en el libro de Ingo Müller los juristas del horror que cualquiera se puede dar cuenta de que estamos en presencia de una de una de una suerte de linchamiento judicial de las personas que sean de la disidencia en Venezuela el trabajo de nosotros va a seguir siendo el mismo sustanciar y demostrar en esos procesos que se está violando la ley y que se están violando los derechos humanos no importa cuánto tiempo pase las personas que están detenidas saben están convencidas de que no han cometido ningún delito y que no van a estar allí todo el tiempo que esas condenas dicen porque yo estoy muy convencido esa pregunta te la iba a hacer yo estoy muy convencido ¿tiene posibilidades Leopoldo López por ejemplo de salir en libertad antes de esos 13 años yo pienso que sí por supuesto ¿a través de cuál vía? de muchas vías es decir hay muchas vías que se pueden dar si las cosas cambian en el país y la sensatez regresa y la institucionalidad se reinstaura en Venezuela todos los presos y perseguidos políticos automáticamente van a recuperar su libertad plena ni siquiera condicional plena porque todos esos juicios no tienen ningún tipo de basamento ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de los hechos fácticos es decir esto todo ha sido una suerte concatenada de montajes ¿qué pueden hacer los organismos internacionales? ¿cómo los ves tú? porque hay mucho resquemor por ejemplo con la OEA porque ha recibido montones de denuncias y no pasa nada Omar o sea denuncias con pruebas es obvio que todos estos juicios son amañados que son políticos el uso del testimonio falso que por cierto ando buscando a un abogado colombiano que acaba de escribir un libro que se llama El testimonio falso o El falso testimonio y lo ando buscando para entrevistarlo porque el caso en Colombia está de moda los testigos falsos ¿qué hace la organización de Estados Americanos con respecto a esto? bueno mira la organización de Estados Americanos está sustanciando todas las denuncias lamentablemente como ellos lo expresan tienen cinco años de atraso en la sustanciación de esos casos no tienen presupuesto no tienen personal es decir te dan muchas excusas lamentablemente la justicia internacional de esta naturaleza es burocrática es lenta pero llega yo tengo confianza en que esta nueva gestión que está empezando en la OEA nos dé esperanza a los venezolanos de sentir de que la justicia se va a dar en estos casos no importa que es decir llega un momento que ya te tienes que complacer es con eso con que alguien objetivo diga sí como no tienes la razón porque lamentablemente en nuestro sistema judicial tú no consigues eso que alguien objetivo analice los casos como tú los presentas porque si eso fuese así no tendríamos un solo preso político ni uno porque todos esos casos no aguantan una revisión objetiva de nadie pero no ha habido una presión internacional realmente como yo he visto que históricamente la ha habido con Cuba en Cuba se ha habido presión internacional para que liberen a los presos políticos por eso se han logrado liberaciones importantes ¿por qué no hay esa presión con el tema de Venezuela? oye no lo sé yo siento que en este momento si se está abriendo una brecha yo siento que ese manto que cubría de una supuesta legalidad al gobierno de Venezuela y a sus instituciones yo creo que ya no es tal yo siento que la opinión pública internacional ya ha mostrado signos de que están escrutando un poco más lo que ocurre en Venezuela pero quizás el caso de los pueblos ha servido para eso muchísimo muchísimo yo creo que como ningún otro es el caso emblemático como para demostrar como dicen por allí una muestra un botón lo que está ocurriendo en Venezuela pero quiero decirte que antes de que llegara el caso de Leopoldo López el caso de Raúl Emilio del Gato fue el descorche de este horror judicial bueno porque ha sido una de las pocas sentencias firmes que ha habido porque los demás simplemente los someten a juicios que no avanzan nunca exacto con ocasión a las protestas del año pasado pues fueron los primeros estudiantes que luego de un juicio completo fueron condenados lo grave de la sentencia de la jueza Iris Araujo juez Quinta Araujo este de juicio es que ella legisló institucionalizó como delito algo que no lo es es decir el artículo 68 de la constitución de Venezuela que establece que tú puedes protestar pacíficamente bueno ella lo institucionalizó institucionalizó un delito que no existía pues ella legisló y creó una nueva figura delictiva eso no puede ser Omar hay posibilidades de limpiar el poder judicial en Venezuela en un nuevo país siempre claro hay posibilidades de que se vuelva a creer en el poder judicial después de todo esto que hemos vivido completamente mira en las universidades hay jóvenes como estos que yo defiendo que me animan todos los días a seguir el trabajo que estamos realizando en los tribunales y en instancias internacionales para protegerlos ellos son la reserva moral del país y por eso tenemos que cuidarlos y no me queda ninguna duda Patricia de que eso va a ser así de que la institucionalidad en Venezuela va a regresar y se va a componer todo yo no tengo ninguna duda bueno pero ojalá que no sea de forma partidista ojalá que los nuevos integrantes del poder judicial sean electos realmente porque por su conocimiento por sus méritos y no porque sean cuotas de los partidos políticos yo también porque si no nos verán las caras a todos los que estamos en esta lucha en este momento nos verán después también porque te voy a decir una cosa yo creo que nosotros debemos sentar las bases de la nueva república que tiene que nacer en Venezuela la república decente la república honesta en la que realmente la ley se respete en la que todas las personas tengan igualdad ante la ley y eso les dé igualdad de oportunidades para surgir porque todos en la vida quieren surgir hacia arriba no hacia abajo aquí nadie quiere ser igual pobre no es que tampoco tenga que ser rico pero sí siempre que estén mejor claro y que todo el mundo llegan para abajo acceso a las oportunidades la única forma de que se garantice es con instituciones sólidas con separación de poderes un régimen democrático per se se mantiene sobre las bases de la separación de poderes no puede existir ningún régimen democrático que no tenga separación de poderes cuando nosotros logremos otra vez que la institucionalidad domine el país tendremos lo que siempre hemos soñado pero quiero decirte algo yo siento que eso va a ser viral y que dentro de muy poco tiempo vamos a ver a funcionarios valientes en Venezuela que van a tomar las decisiones correctas y eso va a ser viral eso va a ser noticia además y lo va a ser y tú sabes por qué porque uno siente en el ambiente cuando tú tú transitas estas cosas que la gente te lo comenta ya no aguanto más es que podrían hacer historia podrían hacer historia podrían comenzar convertirse en el principio del fin además no es que va a ser así y convertirse en héroes además de toda esta batalla judicial que se ha dado Omar yo siento que que por qué no hacerlo es decir tienes la oportunidad histórica de devolverle la confianza a un país que clama todos los días porque se respete la ley pero tiene que ser a través de la justicia ¿sabes? que se haga justicia con quienes han cometido todos estos crímenes eso es correcto de la humanidad con quienes han cometido estos crímenes que no prescriben que se haga justicia la impunidad no cree justicia exactamente la justicia tiene que respetarse y las personas que lamentablemente han cometido desafueros de esta naturaleza pues tendrán que asumir las consecuencias por eso es que siempre a todos estos funcionarios que están encargados de este tipo de persecuciones nosotros se los recordamos les decimos mire acuérdese que el día de mañana usted no va a poder excusarse diciendo que estaba cumpliendo una orden sobre todo en el ámbito militar que es uno de los ámbitos que yo transito desde el punto de vista judicial eso está de moda no, yo estoy cumpliendo órdenes superiores no, yo lo estoy maltratando a usted porque me dieron la orden cuando tú le preguntas quién le dio la orden órdenes superiores pero eso hay que aclarárselo que eso esa responsabilidad es individual no, por supuesto por supuesto y eso no lo va a parar ante la justicia responde por ti bueno, hay casos en la justicia internacional y que están expuestos lo vemos día a día es decir yo siento que muy pronto más pronto de lo que nosotros creemos eso debe ser que tú sabes algo que yo no sé no, no, no en lo absoluto sino que uno mira, uno percibe cuando tú estás en los tribunales cuando tú estás la gente misma te lo dicen los mismos funcionarios judiciales los jueces porque hay jueces que se le acercan a uno y te lo dicen estamos obstinados de esto doctor ya no aguantamos la presión esto no puede ser no estamos conformes con esto nosotros no estamos de acuerdo con esas decisiones y uno lo que les dice actúen conscientemente porque para eso ustedes tienen el poder que no tenemos los demás de decidir ese tipo de cosas para eso son los jueces para eso son las personas que la ley les otorga la facultad de realmente impartirla entonces miren no se puede escudar en que bueno es que yo tengo mi trabajito yo también tengo mi trabajo este es mi trabajo o es que yo no trabajo para vivir o sea todos tenemos responsabilidad Patricia y en el momento en que la sumamos cada uno por lo menos yo la asumí y el grupo de personas que como yo lo está haciendo creo que lo hemos asumido entonces en ese momento en que cada quien haga lo que le toca yo creo que vamos a salir adelante gracias Omar y gracias por todo lo que estás haciendo no de verdad que sí Omar Mora Tosta bueno vamos a ir a un corte al regreso vamos a hablar con otro que protesta es Ramón Saúl Sánchez está en huelga de hambre y vamos a tocar el tema de esta visita al Papa del Papa Cuba que no nos ha gustado a la mayoría de los que estamos en el exilio vamos a un corte y ya regresamos con la garras regresamos con la garras ya tenemos vía Skype a Ramón Saúl Sánchez Ramón Saúl Sánchez es activista cubano presidente del movimiento democrática perdón democracia el viernes lo tuvimos aquí en el programa pero quise repetir la entrevista con él porque continúa en su huelga de hambre buenas noches Ramón Saúl ¿cómo estás? buenas noches Patricia un saludo a ti y a toda tu teleaudiencia bueno huelga de hambre no es ayuno de conciencia para que no me regañes no es un ayuno de conciencia pero de hecho no estoy ingiriendo ningún alimento solamente estoy tomando agua y utilizo ese término simplemente para bueno pues ser más sensible ante el hecho de que la iglesia no prefiere la palabra huelga pero yo creo que no peta la palabra ayuno ya que Cristo hizo un ayuno en el desierto de 40 días de 40 noches Ramón Saúl ¿has perdido cuánto peso ya? 12 libras hoy es el sexto día y he perdido 12 libras de peso 12 libras que son yo nunca he aprendido a medir en libras pero son aproximadamente 5 kilos creo yo 5 o 6 kilos sí sí más o menos es bastante ¿cómo te sientes? me siento espiritualmente fuerte ya físicamente uno se va debilitando pero gracias a Dios he tenido los signos vitales muy estables con la excepción de un par de episodios donde me subió mucho la presión y otro donde me bajó mucho me bajó un poco y entonces me dio una fatiga pero bueno todo se recuperó me recuperé enseguida y todo ahora está estable gracias a Dios ¿qué opinas? no te quiero quitar mucho tiempo porque además sé que no te sientes muy bien ¿cómo ha transcurrido la visita del Papa a Cuba? yo estoy un poco resentida y yo sé que el exilio cubano en general porque no se le ha dado participación a la disidencia no se ha hablado del tema de la violación de derechos humanos vi al Papa un poco molesto y no sé si son ideas mías en la primera visa donde se llevaron detenidos a las personas que protestaban ¿qué piensas tú de esto Ramón Saúl? bueno yo veo la visita pastoral la visita del Papa en Cuba como una visita pastoral espiritual algo que ayuda al cubano a fortalecerse espiritualmente a separarse de las doctrinas de odio y de ideología que constantemente por 57 años el régimen de Cuba le ha tratado de meter en el alma al cubano por esa parte dos cosas suceden la primera es que el cubano pues yo creo que se siente en comunión con las demás personas haciendo algo que no es algo que le convoca el régimen obligatoriamente hacer para escuchar una de esas monsergas interminables de los dictadores cubanos así que por esa parte yo creo que es muy positiva la otra cosa que creo que es positiva es que aunque pensemos que no el papa está viendo las reacciones de la seguridad del estado está escuchando directamente de algunos de los sacerdotes aunque no lo haga digamos Jaime Ortega cosas que están pasando en Cuba las detenciones brutales a los opositores etcétera y la tercera cosa es que aunque no ha sido digamos más directo quizás en sus expresiones pero sí ha venido diciendo cosas que me imagino yo que Raúl Castro no le guste no le guste nada y ha hablado de la necesidad de cambio de no resistir el cambio ha hecho varias cosas pero todavía tenemos el día de mañana donde yo pienso que el papa posiblemente hable un poco más directo en relación a esa temática que nosotros queremos y deseamos que él hable de hecho sí quiso tener aunque sea no quizás directamente pero sí que se acercarse a por lo menos tres opositores cubanos uno de ellos Rodile dijo que no pero las otras dos Marta o sea las otras dos opositoras pues no las dejaron llegar a reunirse o a estar ahí con el papa como el papa quería eso el papa se tiene que haber enterado al no verlos ahí así que yo pienso que en términos general la visita es positiva necesitamos darle al cubano otra cosa que no sea la dosis constante de la ideología marxista y de la manera que la creencia la religión el cristianismo la espiritualidad penetre en Cuba en esos mismos espacios ya no pueden ser ocupados por esa doctrina malvada que es el marxismo o el fidelismo porque en Cuba ni marxismo hay ese fidelismo podrido que ha ennegrecido tanto el alma de la nación cubana bueno eso entonces es la ganancia de esa visita del papa definitivamente ¿no? si yo pienso que si me gustaría ver otras cosas por supuesto que se hubiera reunido gente por los opositores pero yo pienso que si que se han abordado temas importantes y vamos a ver mañana todavía le queda un día y en ese día es posible que se vuelva un poco más intrépido y aborde más cosas pero han habido episodios interesantes como como las expresiones que le ha tenido acerca de la intolerancia de los líderes cuando se vuelven tiranos el joven que se acercó a él y le hizo cambiar el discurso una serie de cosas interesantes a través de todo esto que el mundo está siguiendo también y de parte nuestra bueno aunque hagamos pongamos un granito de arena pues estamos tratando de hacer conciencia no solamente en el papa en el presidente de Estados Unidos en la Unión Europea pero también en el mundo acerca de la necesidad de abordar estos temas que hacen que el ser humano sea tan reprimido y se quede tan desesperanzado en Cuba como desgraciadamente le está pasando también en nuestra hermana Venezuela bueno Ramón Saúl mañana te voy a visitar oeste gracias sería un honor para mi noticia mañana voy a estar allá seguro cuenta con eso y gracias por atenderlo que Dios te acompañe amén a ti bueno débelo escuchar mañana voy a ir a verlo un gran luchador cubano y están todavía en este momento reunidos el presidente de Colombia Juan Manuel Santos creo que todavía están reunidos el presidente de Venezuela mañana vamos a tener un reporte amplísimo sobre cómo han transcurrido estas negociaciones que hay muchas muchas personas que dicen que todo este conflicto y todo fue un show para subirle el volumen a los dos gobiernos vamos a ver mañana cuál es el análisis desde Ecuador donde se están Patricia Poleo en Agárrate Opinión Estremecedora